Hola a todos, soy MyCaptainX, completemos la partida al 100%, acción. Ya tenemos las 500 joyas del nivel de NastyNork, recuperemos las joyas faltantes. Ahora toca historia antigua de Nasty, ¿qué hay ahí dentro? Creo que este es el tesoro escondido de Nasty, pero la puerta nos abrirá hasta que hayas encontrado todos los objetos en el reino de los dragones, regresa cuando hayas llegado al 100%. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Vayamos por el 100% del juego. Ya sabemos qué hacer en este nivel. NastyNork ahora es historia. Le costó muy caro subestimar a Spyro. Magnus fue el último dragón de todos. Ahora que ya derrotamos a NastyNork y ya rescatamos a todos los dragones nos queda una última tarea, recoger todas las joyas que faltan. Me faltó acercarme más. Música Música Aunque detesto a las ratas, fue una forma brutal de acabar con ellas. Ahora que lo recuerdo, les diré por qué decidí dejar estas joyas hasta el final. Tal vez se trate de un glitch en el juego. Digo tal vez porque no sé si les ha llegado a pasar lo mismo. Si completan el juego al 100% con la muerte de Nasty Gnorc, el último nivel permanecerá cerrado. No importa cuánto lo intenten, el nivel no se abrirá jamás. Eso nos obligaría a volver a empezar una partida nueva desde cero. Para evitar esto siempre dejen alguna joya o algún dragón en cualquiera de los niveles. De ese modo evitarán que el último nivel se quede cerrado para siempre. ¡Gracias! 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 Eres un asesino de ratas. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Querías que le dijera a ver ratita, dame permiso porque haré volar a dos gordinflones hasta Plutón? ¡Estás loca! ¡Gracias! Perfecto. Ya tengo las 400 joyas del nivel. Veamos el inventario. Excelente. Ya tenemos todas las joyas, y ya hemos alcanzado el 100% del juego. Ahora podremos regresar a casa tranquilamente. Excelente. Ya tenemos todas las joyas. No guardaré mi progreso esta vez. Excelente. Estrictamente, ya cumplí con mi objetivo, que es alcanzar el 100% del juego, pero en realidad el juego no está concluido totalmente. Aún falta un nivel extra que acabamos de desbloquear. Aunque ya derrotamos a Nasty Gnorc, no hemos recuperado todas las joyas. La primera aventura de Spyro está a punto de concluir. ¿Qué se esconderá dentro de la última boca de dragón? ¿Qué clase de nivel será este nivel extra? No se pierdan el último vídeo de esta aventura y sabrán las respuestas a esas preguntas. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos. Subtitulado por Jnkoil